Música Bien amigos, la revista no es un programa de televisión, la revista es una forma de vivir, sobre todo hay quien le habla, porque de 5 de la mañana a 9, son 4 horas, y no quisiera caer en una frase que me decía mi primo desaparecido, José Jacín Azar, que me decía, ¿a qué hora que tú predicas? Lo que pasa es que hemos introducido en este momento la modalidad de algunos segmentos hacerlo de pie, no se pretende pontificar desde un podio, artículo que no es de nuestra simpatía, pero 4 horas sentado, toda la vida tiene que producir algún efecto no deseado. Miércoles 25 de julio del 2018, la luna está en cuarto creciente. Nosotros queremos ver si es posible que Kelvin nos consiga un fenómeno de la luna que va a ser el 27, se va a presentar algo y le mandé la imagen de un eclipse de luna. Así es que tenemos que miércoles 25, luna en cuarto creciente, San Santiago, patrono de la ciudad de Santiago de los Caballeros, también de Santiago de Compostela y de Santiago de Chile, los Santiago, que cada uno de los gentilicios es diferente. Hoy es Día de la Constitución en Puerto Rico, pobre Puerto Rico, está como Asua aquella vez de bonillita, la pobre Asua. Señores, un día como hoy, nacieron, naturalmente todos los Santiago merecen felicitación por su onomástico. Emanuel Esquea Guerrero, exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y querido amigo, la periodista y comentarista, vicepresidenta del VHD, la señora Josefina Navarro, una de nuestras mejores periodistas y articulistas, el coordinador de programas Andrés Caravallo Santana, el ingeniero Siri Santiago Guzmán, el abogado Leandro Carpio Hernández, también Víctor Francisco Gómez, el vendedor Santiago Báez Pérez, mi primo ortopedista, doctor Santiago Jacín, el neurocirujano Santiago Alenzuela y el senador por la provincia del Cebio y amigo querido de aquí de la revista, el senador Santiago Zorrilla. Todos esos, Santiago, le deseamos salud y larga vida. Muchos micheros, pues tienen eso. Hay dos pensamientos que quisiéramos resaltar, pero antes, quisiéramos darle las gracias, quisiéramos darle las gracias a José Hernández. José Hernández es el presidente fundador de Caribe Tour, del grupo Caribe, Banco, Hoteles, José. Volvemos a tener una deuda impagable con el señor José Hernández. Pertenece al grupo de padrinos que hacen posible que la revista aparezca, no solamente por razones económicas, sino por muchas otras razones. También hay una pareja de abogados que quisiéramos darle las gracias por su comportamiento en algunos momentos de nuestros. Al doctor Quiñones, el doctor Quiñones, un abogado de larga data, y a su hijo, porque se han comportado muy dignamente con nosotros. Padre e hijo, los doctores Quiñones. El doctor Quiñones, nosotros oramos por su mejoría. Bien, tenemos que las dos frases son una, dime con quién andas, y la otra es dos cantidades iguales a una tercera, no siempre son iguales entre sí. Lo digo porque hay muchas diferencias a veces entre iguales. Entre iguales hay muchas desigualdades. Anoche, en la inauguración de un proyecto muy bonito que se lleva a cabo en Barahona, se llama Perla del Sur, como se llama Barahona, y ahí está Perla del Sur. Es de un grupo de empresarios encabezados por Gonzalo Castillo, hijo. Están un grupo de empresarios. Ahí estaba Barahona entero, en ese sitio. No faltaba nadie de los barahoneros. Hugo Guiliani, estaba Huguito, estaba Sadalita, estaba Naví Curi, estaba, en fin, Barahona completa. Y quisiéramos también decir que en esa recepción vimos gente muy querida, que nos hacen pensar que dos cantidades iguales a una tercera no son iguales entre sí. Estuvimos compartiendo con el señor Juan Ramón Gómez Díaz, padre de la patria nueva, otro padre de la patria y socio del señor presidente de los Estados Unidos de América, don Abraham Jassuri, a quien le manifestó. Mira, Juan Ramón, ahí. Qué lindo en el tope estás. Se ha hecho joven, ¿verdad? Hicimos inclusive gestiones para que Pepín, el señor director de obras públicas, le entregue la carretera internacional. También vimos a Abraham Jassuri, otra persona muy querida, socio de Donald Trump, en el farallón Trump. Así es que dos cantidades, yo digo que dos cantidades iguales a una tercera, porque ellos son muy amigos del doctor Hanna y de Michelle Hacin, lo que significa que mucha gente deduce que es lo mismo. No, a veces ya tenemos diferencia. Vamos a decir que la iglesia católica tiene un principio que dice que el pecado se comenta de pensamiento, palabra y obra. O por omisión. Esas son cuatro. Pensamiento, palabra, obra u omisión. Hacer o dejar de hacer. Entonces, ayer hubo un error de algunos personajes que han estado fijando posición. Oigan bien, se usan verdades para accionar contra el gobierno. Y con las denuncias que hizo Víctor, que fueron soportadas con videos que nosotros aportamos aquí, se dijo muchas cosas y se adentró a Víctor Grimaldi como si Víctor hubiera inventado algo. Señores, a confesión de parte, relevo de prueba, cojan todo lo que se ha dicho, cojan las radios. ¿Qué es? ¿Qué es? Una fotografía del presidente con una, con un vestido de, de preso. ¿Cómo se llama que se vaya allá? Óigame, muchas personas que no tienen hoy ni van a tener mañana el apoyo necesario para sacar al PLD del poder. Aprovechan muchísimas verdades y fallas del partido. Por ejemplo, este partido está vencido, como se vencen los medicamentos, como se venden las personas cuando se cansan, se jartan, se cansan y alguien tiene, pero el problema es que no hay un relevo que diga, está listo para eso. Estos están jugando a dos cosas, a salir de Danilo y a salir del PLD. Cosa que es muy justa, pero hay un método que es el 20 de mayo del 2020. 17 de mayo del 2020. Pero miren, le voy a decir algo. Usted sabe que nosotros hablamos con mucha gente en privado. A mí lo que me preocupa es una expresión de mucha de esa gente que me dice, es que yo no aguanto dos años, algo tiene que pasar, yo no puedo esperar dos años, eso tiene que salir ahora. Entonces, se desesperan. Y algunos dicen que aquí en las revistas se dicen vainas diferentes a todo el mundo. Miren, hay algunas cosas que la podemos comparar con esto que está pasando. Una mujer de 29 años, una mujer de 29 años dominicana pasa por una crisis cuando ni tiene hijo ni tiene marido. Y es que el primero que se le pasa cerca con posibilidades de tener un muchacho comete el error de salir embarazada. Por eso que usted ve tanta madre sortera suelta en banda. El segundo punto, matrimonios después de cinco años. Señora, hay que renovarlos porque hay una, con una gente que no es familia de uno, tantos años juntos, a veces se produce una especie de cansancio que algunos le dicen hastío, pero hay renovación y se puede crear inclusive nuevas ilusiones. Lo mismo pasa con los partidos. Tú puedes tener a tu gobierno bueno, pero hasta la belleza cansa. La gente está harta del PLD. Eso es lo que está pasando. Y ellos no se están dando cuenta. Tienen que renovarse y no pueden seguir en lo mismo. Ayer le decía yo al ministro de turismo en la fiesta de la perla del sur. Francisco Javier, yo voté por Danilo, yo no voté por ti porque él tiene más tiempo que tú. Dice, bueno, esa es la política, pero también él puede cogerse un sabático, ¿verdad? Un año de descanso. Te invito a Clemonta. El mismo Danilo, Danilo es diputado del 82. Entonces, eso, eso que están diciendo, que es un invento de Víctor, que es para que no lo voten, no es así. Cojan la prensa, cojan las radios, las radios a veces. Anoche hablaba con Fadul, digo, doctor, y usted no puede decir los mismos insultos, mejor dicho, puede decirle tantas cosas a un gobierno. Puede que tenga razón. Para el neto Fadul es sumamente difícil que una pensión que se le dio como un favor a un hombre que tiene más de 25 años en el Seguro Social y en Salud Pública y cuando él ve un toletero que le dan por 10 años en la Administración 10 mil dólares mensuales, mientras él tuvo que mendigar eso. Mire, pónganse en los zapatos de él, ahora no justifico el lenguaje, inclusive usa defecto físico de los otros para llamarle a las personas, pero eso debe de poner a reflexionar a la gente que están gobernando. El tema es que el poder del poder es muy grande en República Dominicana. la gente dice el poder ejecutivo, miren, yo quiero que sepan que ese poder del Congreso cuando legisla le crea incidencia a todos los dominicanos. Esa ley dice tal cosa, un juez, un juez juega con tu libertad, con tu familia, con tu patrimonio, con lo más preciado de uno. Con tu vida. Cuando, en algunos países con la vida, con 30 años de prisión, no, le tocan 15, sí, pero le tocan 7 porque la ley la da la mitad, le tocan 7 pero a lo mejor 3 y medio. Oye, la justicia, nosotros que hemos estado yendo a Milagrito que fue motivo de uno de tantos atropellos que se ha hecho aquí contra una persona. Milagrito decía algo que me llamó mucho la atención, yo le quiero dar la gracia a los fiscales, a la jefe de la policía, pero yo también quiero decir una cosa, y el que no tiene medios de comunicaciones para quejarse, que son tantos atropellos que tienen que tragarse, eso nos pasa a todos y muchos no llevamos los problemas a los medios, pero la justicia, el poder legislativo y parte del ejecutivo, por ejemplo, se dice aquí, el procurador es empleado del presidente, sí, en lo político, decirle, no apele a Sun Lan, pero cuando no se trata de política, no te salva ni el médico chino, de manera que queríamos decir eso hoy y vamos a hacer una pausa para conversar con el gurú doctor William Salim Hannah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!